Sí, exactamente. El día de hoy tenemos aquí una serie de invitados que nos honran con su presencia en la UAS. Tenemos tres estudiantes procedentes de Colombia y un estudiante de Argentina, también que está aquí con nosotros. Probablemente lleguen otros dos estudiantes más la próxima semana, también de Colombia. Estamos en espera de que autoricen en sus universidades, pero espero que lleguen pronto. Y una chica de Coahuila, de la Universidad de Coahuila también, que probablemente esté por llegar. Bueno, ellos van a estar todo el semestre, el semestre de intercambio. De hecho, ellos vienen por un programa, en el caso de ellos, vienen por un programa que se llama Programa de Intercambio Latinoamericano, o PILA. Este programa tiene muchos beneficios porque permite que hagamos un intercambio real, no solamente como es por convenio que a veces llegan estudiantes o van, pero nada más de forma directa. En el caso de ellos, un estudiante de la UAS está en la universidad de ellos y ellos vienen en lugar de un estudiante de nosotros. Entonces, es un intercambio padre que además tiene el beneficio de que da hospedaje y alimentación. Entonces, tienen ellos el beneficio de tener dónde quedarse sin gastar dinero en esto y, bueno, la alimentación, en nuestro caso, a través de comedores universitarios. Entonces, también estos estudiantes en las universidades de ellos tienen este beneficio. Bueno, recientemente tuvimos la visita en julio, por ahí destacamos la nota, tuvimos la visita del Cónsul de Educación de Monterrey, de Estados Unidos, donde abordamos el tema de la necesidad de que más estudiantes de la UAS vayan a hacer intercambios a Estados Unidos. Nos comentaba él que tiene muchos estudiantes chinos, por ejemplo, o asiáticos, cerca de 300 mil estudiantes asiáticos de intercambio y solamente 17 mil mexicanos cuando somos vecinos, vecinos del país. Entonces, básicamente vino a ver la forma en que podamos ayudarnos a que más estudiantes de la UAS vayan hacia Estados Unidos a hacer intercambio también. Y, bueno, pues, nos están llegando ahorita muchas invitaciones. Está del DAD, de Alemania, oficina de intercambio alemán, académico de alemán, para que hay ahorita becas para estudios de doctorado, estudios de posgrado, para hacer instancias de investigación para profesores también. También hay estos beneficios ahorita para Francia. La Embajada de Francia está publicando sus convocatorias. Tenemos también de la Universidad de Melbourne, en Australia, está ofreciendo becas para estudiantes mexicanos. Hungría, bueno, hay un montón. Si pueden visitar nuestra página, nuestra página de Facebook, Movilidad UAS, ahí van a encontrar toda esta información. Bueno, está nuestra página oficial, que es movilidad.uas.edu.mx, nuestra página de Facebook, Movilidad UAS, Movilidad Académica UAS y la de Instagram, Movilidad UAS. Entonces, estamos por abrir la convocatoria este año, por cierto, para el próximo semestre, enero de 2025. Yo creo que la vamos a sacar la próxima semana, ya que tenemos tiempo de tenerla lista, porque el día 19, de hecho ya empiezan las convocatorias a abrirse, el día 19 de agosto abre la UNAM. Entonces, estudiantes de la UAS que quieren irse a hacer un semestre a la Universidad de la Universidad Autónoma de México, tienen que moverse ahora sí que muy rápido, porque abrimos el 19 y cierra el 29 de agosto. O sea, va a ser un periodo de 10 días. Y bueno, el resto de convocatorias se va a estar abierto ahora sí que todo el semestre. Depende de la universidad a la cual quieran ir, pero la UNAM es próximo y dura poquito tiempo. Pues no, nada más invitarlos a todos los estudiantes de la UAS que se animen. Creo que es una experiencia, bueno, ahorita nos platicarán aquí nuestros estudiantes visitantes, es una experiencia, pues, única, que como estudiante realmente enriquece tu vida profesional, académica, personal, te hace crecer de muchas maneras, ¿no? Entonces, van llegando, pero bueno, seguramente van a tener muchas amistades de distintos lugares. Entonces, es una experiencia que creo que todos los estudiantes de la UAS deberían de tener, ¿no? Ojalá se animen. Gracias. Gracias.